Bueno, nueve de la mañana, doce minutos en el territorio de la República Argentina. Uno de los títulos que les estamos contando y mostrando a través de Master News tiene que ver con esto. Rivadavia cuenta con herramientas de comunicación inclusivas. El lunes 19, en la Agencia Nacional de Discapacidad, la Oficina Cultural y Comercial de Taipei hizo entrega de cinco tables adaptadas a la dirección de la tercera edad y discapacidad del partido bonaerense de Rivadavia. Este es el título de la noticia que se compartió a nivel provincial y nacional. Las tablets cuentan con la aplicación creada por la empresa cordobesa Ota Project que facilita la comunicación de las personas con discapacidad. Fue financiada por la Embajada de Taipei y a través de la agencia entregadas al Hospital Municipal del Partido y a un centro de discapacidad motora en la ciudad de América. Para charlar un poquito sobre esto, saludamos a través del teléfono al director de Discapacidad y Tercera Edad de Rivadavia, al licenciado Fernando Saléver. Fernando, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Ricardo. Buen día a toda la audiencia. Bueno, contanos un poquito, ¿de qué se trata esto que ha sucedido el lunes? Bueno, el lunes tuvimos la suerte de recibir parte de la Agencia Nacional de Discapacidad y de la Embajada de Taipei, de Taiwán. Cinco tablets que vienen equipadas con un programa o una aplicación que es un programa desarrollado por una empresa de Córdoba, unos chicos de Córdoba, que tiene como finalidad favorecer la comunicación de aquellas personas que por ahí ven limitada esta función debido a alguna condición de salud. La aplicación se basa en la utilización de dibujos, de íconos, de palabras sueltas para que la persona pueda ir armando frases y poder comunicarse tanto con un familiar como con cualquier comerciante en algún negocio o, bueno, en la escuela, en fin, para el uso de la vida cotidiana, digamos. Ya está. Son tablets, me decís. Son tablets, son cinco tablets, sí. Perfecto. El trabajo conjunto se da a partir de los chicos de Córdoba que desarrollan la aplicación no tenían el dinero suficiente como para financiar la incorporación de la aplicación en tablets comerciales. Y el gobierno de Taiwán destina siempre un monto de dinero para el desarrollo de proyectos y para que estos proyectos después se puedan aplicar en políticas públicas. Tal cual. Y bueno, entonces se dio la congruencia, digamos, la asociación para que pudiesen trabajar de manera conjunta y, bueno, y tener el resultado que tuvimos el lunes de recibir estas cinco tablets nosotros y otros tantos municipios del país que van a recibir el resto de las tablets desarrolladas. Fernando, ¿y aquí dónde van a estar? ¿Quiénes las van a poder usar? Contame un poquito. La intención es que cada una de estas tablets vaya a los servicios de rehabilitación municipales. La idea es que los profesionales de fonodiología lo puedan utilizar para el trabajo cotidiano y la finalidad de todo el proyecto, digamos, el objetivo general sería poder hacer un trabajo de investigación que nos permita determinar la funcionalidad de esta aplicación y que si el resultado es positivo y mejora la calidad de vida de las personas, bueno, poder informarlo y tenerlo registrado como para poder gestionar mayor cantidad de esta herramienta para alcanzar a más personas. Porque si se va a utilizar en un servicio de rehabilitación, no se va a otorgar a una persona física. Claro, está bien, está bien. El cual especial también podría ser parte de esto. Bueno, tenemos que llevar a cabo algunas reuniones como para determinar el uso y el destino, digamos, de cada una. Y otra de las cosas más importantes que tiene esto es que tanto la Embajada de Taiwán como el proyecto pueden monitorear el uso de las tablets. Es decir, que ellos van a estar al tanto de cuánto se usa, de dónde se usa, de cómo se usa y en función de eso, bueno, poder nosotros como municipios vamos a poder calificar para otras entregas de otros beneficios o no. Buenísimo, buenísimo. Fernando, quiero preguntarte por esto porque a mí me pareció magnífico, súper importante. Nosotros lo titulamos, ayer Reynoso hizo el mejor reconocimiento en el Día Mundial del Síndrome de Down y que tiene que ver con esta noticia que le dieron a Luquitas Calvo de su pase a planta permanente en el municipio. ¿Cómo lo viviste vos a esto? Bueno, la información yo la recibí la semana pasada, creo que fue o la anterior y la verdad que me llenó de satisfacción y me llena de satisfacción porque habla a las claras de una mejoría, de un crecimiento desde lo social. Y esto se da porque hay que entender que cuando una persona trabaja en blanco en cualquier empresa, en este caso en el municipio y demás, va a suceder que se va a caer su pensión graciable, su pensión, perdón, no contributiva. Es cierto. Esa pensión es la pensión a la incapacidad laboral que era la que tenía Lucas y que es un beneficio nacional y que hay dos tipos de pensiones, una nacional y provincial, bueno, en fin. Pero cuando se hace el cruzamiento de datos y la persona está en situación en blanco, digamos, laboralmente hablando, esa pensión se cae. Y muchas veces se da a elegir, no en el municipio, sino en todos los lugares, y la gente, el beneficiario de esa pensión muchas veces se rehúsa a pasar a estar en blanco justamente para poder sostener esa pensión, que los papás de Lucas, que toda la familia y que Lucas mismo haya decidido renunciar a ese derecho entendiendo que hay un crecimiento de parte de, para él desde lo laboral, es fantástico. Pero, pero digo, además también... ¿Qué hace? Indistintamente de su condición de salud y del diagnóstico y demás, Lucas lleva muchos años trabajando en el municipio, realizando una tarea espectacular y cumpliendo con cada uno de los requisitos que esa tarea le demanda. Así que, nada, para empezar este 2018 es una de las mejores noticias que hemos tenido. Sin duda, pero digo, además de todo esto que vos decís, hay una fuerte decisión del Ejecutivo, del Intendente en la cabeza del Ejecutivo, de lograr precisamente esto, ¿no? La inclusión que llegue a todos los lugares. Totalmente. Acá está la clara, se ve a la clara la decisión del gobierno de Javier, como Intendente Municipal, de destacar las cualidades, las fortalezas de una persona, indistintamente de si tiene o no certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad no te limita para trabajar ni para llevar adelante una vida normal, con el... favoreciendo el desarrollo personal y demás. Es cierto. Y Javier va en ese sentido y, bueno, nos llena de satisfacción porque lo hemos conversado, lo hemos hablado y él entiende que es uno de los aspectos más importantes para que una persona se sienta realizada y que pueda desarrollarse, ¿no? Como en función de sus intereses, de lo que quisiera hacer en la vida. Es cierto, es cierto. Bueno, y me contaron que Luquita estaba increíblemente feliz con esto que ha sucedido. Estaba más contento que cuando gana River. Mirá vos. Así que... Lo cual es mucho decir. Lo cual es mucho decir. Porque venimos de una semana bárbara, no me digas que no, los hinchas de River. Yo de fútbol no... Ya no hablo. Ya no hablas, ¿no? No, qué desa... Fernando, bueno, pero bueno, digo, lo lindo de esto es que, aparte, justo en esta semana se da la visita también de José Luis Becaria Velasco, este joven mendocino, a nuestra ciudad que los otros días estuvo con nosotros aquí en la radio y realmente nos abrió la cabeza, nos hizo pensar, nos hizo recapacitar, nos trajo alegría, qué sé yo, tantas cosas nos pasaron con este chico que visitó América, como a nosotros, a toda la gente que ha tenido oportunidad de hablar con él, ¿no? Ni hablar que sí. Bueno, yo no tuve la posibilidad de estar justamente por el viaje donde nos entregaron las tablets la capacitación del certificado de discapacidad que estaba haciendo, pero yo a José Lo lo conocí en González Moreno hace un mes y medio más o menos, y la verdad que él tiene la suerte de haber podido llevar adelante una vida acorde a lo que él pretendía y a lo que él quería, y ha contado con el apoyo de su familia para poder hacerlo y ha podido superar barreras que se le han presentado a lo largo de todos sus años, bueno, en fin, él pudo hacer lo que él siempre quiso, que fue recibirse, estudiar, jugar al fútbol, como lo ha contado seguramente, tener amigos, salir, bueno, en fin, hoy es un ingeniero en sistemas que está trabajando, nada, en la cooperativa y se encarga, digamos, de favorecer y de resaltar la importancia de la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral. Pero acá en América tenemos José Luis Becari a parecer dulce, hay un montón de personas que son ejemplos día a día de esto, de la fortaleza que manifiestan a través de sus acciones, de sus actos, de su lucha diaria para poder salir adelante, para poder seguir. Lo de José Luis sirve muchísimo para, como decías vos, para abrir la cabeza, para pensar y ahora tenemos que hacer un esfuerzo doblemente grande para poder sostenerlo y para poder incorporarlo en nuestro día a día, porque no sirve de nada tenerlo un día o dos a conseguirlo en América y esos dos días pensar en la importancia que tiene la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad y que el resto de los 363 días del año no hagamos nada. Exacto. ¿Sabes qué? Una cosa que recibimos nosotros habitualmente aquí en la radio siempre como pedido de la gente o demás, es el tema del arreglo de las veredas, porque digo, también más allá de que por ahí no es tu parte la obra pública, pero sí es tu parte el tema de la inclusión. Y hay muchas personas mayores, quizás que no andan en una silla de ruedas, pero son mayores y que por ahí les cuesta caminar por las veredas de nuestra ciudad. ¿Se va a hacer algo? ¿Se está planeando hacer algo con este tema? ¿Sabés? Desde el 2016, cuando fue el último presupuesto participativo que se hizo, nosotros trabajamos con un grupo de personas tomando lo que había iniciado, no me sé lo del apellido. Fadini. Fadini. Eduardo Fadini. Eduardo Fadini, exacto. Y lo hicimos entendiendo la importancia que esto tiene para, no solamente para las personas con discapacidad, sino para todo el mundo, porque una mujer embarazada, una mamá con un carrito, un adulto mayor, alguien que transitoriamente está, no sé, con un yeso puesto, todo el mundo necesita de tener un entorno accesible. Y vamos a seguir trabajando, ya sea desde la dirección, obviamente estos dos años que nos quedan de trabajo, lo vamos a seguir insistiendo para poder concretar esta acción. Que la gente tome conciencia de la importancia que tiene tener un entorno accesible. Que tengamos actitudes acordes a ese entorno, porque después si tenemos veredas en condiciones y tenemos las motos o las bicicletas subidas arriba de la vereda y la gente es lo mismo. Pero bueno, en este sentido tuvimos, tenemos la suerte de contar con la posibilidad de gestionar una máquina, una herramienta que eso se gestionaría en el Ministerio del Interior de Nación. Y es una máquina que nos permitiría trabajar de manera mucho más rápida en la confección de la vereda. Y eso surge también por iniciativa de Javier, que se enteró de la existencia de esta máquina y se movió para poder conseguir los contactos y pasarme los datos después para que podamos averiguar si era posible gestionarlo. Bueno, y estamos en la presentación de este proyecto porque es muy reciente. Pero también esto manifiesta el interés de Javier de seguir trabajando por la inclusión y de tener una mirada holística, digamos, donde se contemple a toda la sociedad y no solamente a un grupo, ¿no? Tal cual, es así. Es así. Bueno, mucho trabajo por delante y como decís vos, que no sea solamente una semana o dos días en la semana que se hable de la inclusión, ¿no? No, porque es una actitud. Es un cambio de actitud que tenemos que tener para con el otro, para que en el momento en que nos toque a nosotros, porque nos puede tocar en cualquier momento, sea, digamos, recíproca la mirada y el accionar del resto para con uno. Exacto, exacto. Bueno, Fernando, nada, agradecerte mucho que nos hayas atendido. Te robo un segundito para hacerte una invitación. A vos y a toda la audiencia, bueno, el día 23 de marzo es el Día Internacional de la Inclusión. Y en relación a esto vamos a llevar a cabo una actividad que se va a desarrollar en el mismo lugar donde se desarrolla el casco rock. Esta actividad surge por iniciativa de un grupo de papás, de juntarse, de reunirse, de comunicarse y compartir con toda la comunidad un momento donde se pueda hablar de discapacidad, donde se pueda hablar de inclusión y poder debatir y compartir ideas y tratar de abrir el debate para que la sociedad entera sea partícipe de algo que, aunque uno crea que no, siempre es atravesado por esta temática, ¿no? Entonces el domingo 25 a las 16 horas en el playón, en el playón de la calle América, vamos a llevar una actividad que tiene como nombre Pintada por la Inclusión. La actividad va a consistir en que cada uno pueda pintarse sus manos de un color y dejarlas estampadas sobre una bandera que, digamos que a modo simbólico, va a representar la igualdad de las personas y el valor de las características particulares de cada uno, resaltando la fortaleza y no las debilidades. Y bueno, y esta bandera posteriormente, una vez que se finalice la actividad, va a ser izada en el mástil de la plaza por, digamos, nos habilitó el señor intendente para poder hacerlo. Entonces va a estar ahí la bandera durante un día, haciendo hincapié en la importancia de esto, ¿no? Y que la sociedad entera lo pueda ver y pueda ser parte activa de este movimiento que es tan importante para tanta gente. Buenísimo, buenísimo. Bueno, así que el domingo a partir de las 16 horas. Sí, el domingo a partir de las 16 horas en el playón de la Parquización América. Perfecto. Bueno, está hecha la invitación entonces para que toda la gente pueda concurrir pueda concurrir y acompañar esta actividad. Fernando, agradecerte mucho y mandarte un saludo y, bueno, estamos en contacto permanente. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por siempre estar disponibles para lo que uno necesita comunicar y quiere comunicar y, bueno, y a disposición para cualquier cosa y hasta otro momento. Chau, chau, hasta luego. El licenciado Fernando Saliaver, director de Discapacidad y Tercera Edad del municipio de Riodavia, pasaba en vivo en la mañana de la radio presentado por Panificadora Soldática.